Traba Chaco Le digo la prohibida porque en mi casa No puedo mencionar su nombre Nos descubrieron en medio de una parranda Casi pierdo mi hogar a yo De rodillas le pedí perdón a mi esposa Jurando que la iba a dejar Pero este tonto corazón indeciso No la he podido olvidar Ay, prohibida Dime que tienen tus besos Que me hacen pecar Y marinando tu cuerpo y el mío Junto a ti nunca he sentido frío No sé cómo te voy a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!